Había pastores en aquel lugar, de sus ovejitas en el que venan. Se les presentó la reina del Señor, y su gloria al reino del espaldón. No temas porque nunca se llamó su peinador, ha nacido un salvador, que es Cristo, que es Cristo el Señor. ¡Gracias! ¡Vamos a aprender! ¡Vamos a aprender! ¡Con que sea la vida natural también!